León, Celaya e Irapuato fueron algunos de los municipios donde los ciudadanos salieron a manifestarse contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Incluso votaron para que abandone su cargo. ¡Niquiera que deje ya de ser presidente de la República! En León, la marcha comenzó con conatos de bronca entre los organizadores. Unos querían que Vicente Fox, expresidente de México, sí marchara, y otros lo querían sacar. ¡No, no, no! Finalmente, el expresidente en compañía de Ricardo Alaniz, exalcalde de León, recorrieron toda la calle Madero hasta la plaza principal en la concentración de más de mil personas. Porque no hemos visto nada, nada objetivo, contabilizado, real, más que tal, regalando el presupuesto. Y no se gobierna para regalar el presupuesto menos selectivamente, menos para quienes están con él. El presupuesto es para generar empleos, para generar seguridad, para generar crecimiento económico, para impulsar la educación, para impulsar la salud. Y en eso no vemos nada, más que recortes, muy desafortunados, mi evaluación es muy pobre. Mientras que en Celaya, el contingente salió del parque urbano y caminó por el boulevard Adolfo López Mateos para llegar al jardín principal. Ahí emitieron algunas consignas. Pidieron la cancelación del Tren Maya, la reactivación del aeropuerto de Texcoco, la no construcción de la refinería de Dos Bocas, el subsidio a las guarderías y la activación de la obra parada a nivel nacional. En Irapuato, los ciudadanos exigieron más atención en seguridad, salud y educación. Y con una consulta a mano alzada, votaron por la construcción del aeropuerto, por la disminución de recursos al plan que se tiene para promover el béisbol, y sobre todo, votaron para que renuncie.